Fallece a los 70 años Sergio de Facio, importante actor y comediante televisa el gráfico historias y noticias en un solo lugar. A tan solo unos días de que se pusiera el moño negro por la pérdida del joven cantante Julián Figueroa. El medio del espectáculo vuelve a estar de luto, ahora con la partida del actor Sergio de Facio. Entre su destacada trayectoria, sobresalen sus papeles en las telenovelas con toque de comedia hasta que el dinero no se pare. El premio mayor y la fea más bella. Televisa Espectáculos dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que Sergio de Facio falleció el martes 18 de abril. Sin embargo, la noticia comenzó a difundirse durante los primeros minutos del día 19. Lee también, trailer Ovelo sobrevive a espantosa volcadura cuando iniciaba su miércoles, en CDMX. De Facio en los últimos años tuvo complicados problemas de salud, por eso tuvo que ser intervenido en cuatro ocasiones por un tumor en la cabeza. Esta última vez el histrión permaneció hospitalizado el 18 de abril, pero a pesar de que iba a ser dado de alta, sufrió una complicación y falleció. Hasta el momento, versiones no oficiales indican que la causa de muerte habría sido un infarto. Ya que Sergio tuvo una operación hace unos días para colocarle un marcapasos en el corazón. Las palabras de despedida no se hicieron esperar, estoy sumamente consternada y me duele mucho la triste noticia del fallecimiento. El día de hoy, de nuestro muy querido amigo y compañero, Sergio de Facio. Descansa en paz, amigo, escribió Gabriela Goldsmith. La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Sergio de Facio. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descansa en paz, externo a la Asociación Nacional de Actores. Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo y actor el senor arroba de Facio 5 para toda su familia mi más sentido pésame. Grandes recuerdos de amistad y de trabajos que realizamos juntos. Se le quiere de a gratis mi señor de Facio. Indicó Harry Heidner, quien tuvo de compañero a lo que se suena hasta que el dinero no se pare. La farándula mexicana en este 2023 se llenó de tristes noticias desde que comenzó el año. Enero comenzó con la pérdida del comediante Polo Polo y en la lista se agregaron nombres como Irma Serrano, Ignacio López Tarso, Alfredo Pelón Solares, Rebeca Jones, Luis Kelly Hernández, Javier López Chabelo, Andrés García, Farnesio de Bernal y en fechas recientes, Julián Figueroa.